¿Crees que invertir para reducir el cambio climático es caro? No hacerlo, cuesta mucho más. Invertir en energías renovables, transporte limpio o agricultura sostenible es rentable para todos. Reducir las emisiones de gases y sus efectos, como el aumento de la temperatura, sequías o inundaciones, es mucho más barato que las costosas consecuencias del cambio climático. Pero el argumento económico sigue usándose para retrasar la acción climática, a pesar de los dramáticos costes del calentamiento global, una percepción que es errónea. Un informe del proyecto Life Clima, en el que participa SEO BirdLife, señala que invertir en medidas para cumplir el Acuerdo de París trae múltiples beneficios socioeconómicos. Los rendimientos adicionales de frenar el aumento de la temperatura a un grado y medio superarían con creces sus costes y evitarían múltiples pérdidas. Para 2030 se estimaría un billón de euros de beneficio en Europa y 94.000 millones en España. El PIB crecería a 45.500 millones de euros y se crearían 186.000 empleos. Se ahorrarían 21.600 millones en energía y otros 90.700 al reducir la importación de combustibles fósiles. También se evitarían 3.000 muertes prematuras al año. Frente a una inversión de 294.000 millones de euros hasta 2030, se podrían ahorrar más de 400.000 millones en pérdidas evitadas hasta 2100 en España. No te dejes engañar, la acción climática solo trae cosas buenas y es el único camino posible. No actuar conllevaría una superinversión muchísimo más costosa para hacer frente a los daños producidos. Es hora de actuar. Juntos por un futuro sostenible, resiliente, justo y socialmente beneficioso. Colabora, difunde el mensaje y pasa a la acción. ¡Gracias! ¡Gracias!